Hola, hola. Aquí tenemos una nueva revisión de figuras de Star Wars. En esta oportunidad, Grido, de Saga Collection del año 2006, que podríamos decir que es el primer Casa Recompensas. Pero, ustedes deben salir, amigos, para que podamos revisar esta figura. Grido, de Saga Collection. Hay una figura nueva de Grido del año 2010, si no me equivoco. Realmente no sé qué muchas diferencias podrá tener con esta figura. Acá tenemos entonces el empaque por delante, atrás, las otras figuras de la colección. Luke, Sand People, Grido, Microscout, Han Solo. Y, lo que les digo siempre, las figuras son para... Los juguetes son para jugar con ellos. Así que, vamos a abrir este empaque. ¡Gracias! 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 Bien, aquí tenemos el envase de esta figura de Saga Collection del 2006, Grido. Adquirida a Ricardo Medina, siempre trae muy... tiene muy buenas figuras. Y, ahora vamos a sacarla de su empaque. Le damos atención acá, la imagen de la figura original, de la colección Kenner. Veamos qué tal esta figura. Se ve muy bien. Veamos qué tal entonces la figura de Grido. Aquí está, fuera de su burbuja entonces, Grido. Su arma. Bastante sencilla el arma. Y Grido. Veamos. Veamos. Bastante buenos los detalles. Y, ahora vamos a hacer un poco de la figura original. Y, ahora vamos a hacer un poco de la figura original. Y, ahora vamos a hacer un poco de la figura original. Y, ahora vamos a hacer un poco de la figura original. Y, ahora vamos a hacer un poco de la figura original. Y, ahora vamos a hacer un poco de la figura original. Y, ahora vamos a hacer un poco de la figura original. Y, ahora vamos a hacer un poco de la figura original. Y, ahora vamos a hacer un poco de la figura original. Y, ahora vamos a hacer un poco de la figura original. Y, ahora vamos a hacer un poco de la figura original. Y, ahora vamos a hacer un poco de la figura original. A continuación... Muy buena la articulación El chaleco También Se lo voy a sacar Queda muy buena la figura sin chaleco También Y esta es la chaqueta Chaqueta o chaleco de grido De tela Muy buena Y de hecho hay Hay otro personaje En la cantina De Musa Esli Que anda así Por lo tanto Perfectamente Si llegara a tener el grido Del año 2010 Dejaría este sin chaqueta Vamos a ver el arma Vamos a ver como se ve grido con arma Bien Y acá tenemos entonces a grido Con su arma Listo Para atrapar a A Han Solo Es una muy buena figura Yo no sé Si la del 2010 Será simplemente Un repack Un repaint Pero El nivel de detalles De esta figura Es bastante bueno Se puede ver mejor Lamentablemente No se ve muy bien El detalle Esperen un momento Bien Preferirí sacarle una fotografía Para que vieran los detalles De Grido Muy buenos detalles Y esa sería entonces La revisión de esta Excelente figura Y entonces haremos que Con su amigo Boba Fett Y que ambos Vayan a buscar A Han Solo Se ve hasta una próxima oportunidad Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!